Pero, ¿qué es lo que pasó? Estación termina y prohibida. Y entonces la distribuidora decía, ¿y si le hacemos unos cambios? Ah, es de Sica, Jennifer Jones, Montgomery Cliff. Cambiaba los diálogos y tal, la volvía a presentar y la censura, que eran absolutamente imbéciles, pues la autorizaban. Y veías aquella película con ellos dos en un departamento de un tren con una especie de voracidad y unos ojos febriles de pasión, estamos hablando de... De lo de Mogambo. De lo de la vida. De lo de Mogambo, que para que no hubiera adulterio había un incesto. Bueno, eso fue mucho peor, porque lo que hicieron es un incesto, un Mogambo. Convertir a los amantes en hermanos. Incluso en los años 70 pusieron un cartel final en la huida de San Pekinpa para intentar que de alguna forma el finanzo era más moralista. Eso estaba también. Eso pervivió hasta el final, ya no solamente por razones estrictamente sexuales, sino en este caso de orden público. Eso lo hicieron con la película de Vittorio de Sica, con el ladrón de bicicletas, cuando yo la vi. Un letrero. Sí, una voz. Una voz en off. Pero la vida tiene mucho... Continúa, positiva y esperanzada. Hay que seguir adelante y la esperanza. Y a ese padre, con ese niño, ese plazo con la mano. Y antes en Scarface, que es una película del año 30, le obligaron a rodar algo que no rodó Hawks, con un discurso absolutamente moralizante acerca de que todos estos van a ser expulsados del país todos los delincuentes. Como ha dicho Eduardo, además en Italia, claro, en Italia era más complicado todavía, porque en Italia las propias parroquias, tenían los que llamaban cines parroquiales, que suponía una cadena muy, muy importante de cines, y entonces pasaba o no pasaba en esos cines. Entonces un productor tenía ahí una pérdida considerable de ingresos. Ya, pero por ejemplo, esta película, para un cura progreditaliano, es una película de ponerla todos los días. Es una película más positiva y más ejemplarizante. En todos los cines parroquiales, en todas las parroquias. A todas horas. Por eso te digo, pero es de charlar mucho del coloquio. Esta era de levantarse y un padre de asociación de no sé dónde, decir que no estaba de acuerdo, y salir otro. No, para que entonces no existían los cineclubs. Por eso te digo, que yo te preguntaba, yo creo que en el año 50, 51 no había cineclubs en España, si no esta película hubiera sido la estrella. O sea, si hubiera habido... Y el cineclub yo creo que lo traéis vosotros, prácticamente con un film ideal. No, antes está, por ejemplo, el SEU con Manuel Rabanal, que Rabanal hace en el... Bueno, tú estabas en el SEU dirigiendo el cineclub. El Fast de Milbao, ¿no? Sí, 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 pero eso un poco después. Pero el SEU, sí, a través de la embajada francesa, trajeron un ciclo Renoir, que estuvo muy bien, porque pasaron la nada. Pero tú eras el director del cineclub del SEU, ¿no? No, 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 Rabanal sí, Rabanal tú estuvo mucho tiempo en eso. Yo nos ocupé tres meses, porque me lo ofrecieron, lo acepté antes del verano, me llamé a Paco Izquierdo, que por cierto ha muerto el pobre hombre, hicimos una revistilla y tal, porque como no podíamos pagarle, le regalamos un libro de Steinbeck, el dibujante que me gustaba mucho y tal, y yo me fui a Roma. Y entonces se quedó, eso a mí me llamó Víctor Aúz, y se quedó Víctor Aúz, no sé si lo dirigían, yo me fui. Pero a lo que yo me refiero, a que a partir del 55, cuando sale vuestra revista Film Ideal, que es un suceso, empiezan a... vais dando la palabra. No, y había habido... Y había habido cineclub antes... No, en Zaragoza, en Zaragoza, Manuel Rotellar y Ducai y tal. Sí, pero había cinco. Sí, había, había. Y que pusieron los cinco mañanas y la tarde. Sí, ponían lo que encontraban. Es que el cineclus hubo en la República. Claro, digo, no... O sea, el cineclus con otro concepto... Y en Francia también, o sea que... Pero vamos, el movimiento cineclusista, que tú te refieres, 55. No, pero en Salamanca ya en el 55, ya se fue en base a la existencia de un cineclus universitario. Pero fue tarde para mañana, será tarde, ¿no? No entraron al cineclus, porque además, hombre, esto era un bombón, estaba de sica. Con este motivo se hablaba del cine de... Hablaba de la grande bicicleta. Hablaba de la grande bicicleta. Hablaba de limpia botas. Yo creo que no hubieran necesitado mucho pretexto, porque como tú dices, tiene mucha carne en el cineforum esta película en aquellos años, ¿no? Pero a usted a su hija le parece bien que se vese con un compañero suyo o con un chico de un colegio. Esas son las preguntas, ¿no? ¿Cómo que no? Usted, bueno, los reaccionarios hubieran... Fíjate. A mí me parece mejor que se vese con una compañera. ¿Qué te parece? Entonces se acaba todo el tema. Pero eso era impensable. Nadie se le pasaba por la noche. Aunque se les pasara aquí. Esos dormitorios unisexos, todos los chicos juntos y todas las chicas juntas, nadie se le podía pasar por la imaginación, que eso estimulaba otro tipo de encuentro. ¿Tú ten en cuenta que eso está comprobado? Uno de los grandes éxitos de las películas de Esther Williams en la... ¿Por qué? Los mejores muslos de nuestra vida. ¿Qué se podría decir como la vega? Porque era así. Porque esa chica salía con unos trajes de baño fantásticos y bueno, y nada, que parecía como medio desnudo. Bueno, a ver, ¿de la película con qué te quedas? Dime un plano que seguro que hay. Pues sí, yo voy a hacer un plano. A mí hay una escena que siendo... Hombre, dentro del tono que estamos hablando de la película, me parece una escena que tiene una cierta atmósfera turbadora en la escena de los dos jovencitos en la iglesia abandonada. Me parece que no cabe duda que consigue un clima más o menos perturbador, febril, entre el fuego, el retrato de la Madonna, ella, él controlando sus instintos, que me quito la camisa, que no me quito la camisa, que estás empapada, toda esa escena tal. Pero vamos, yo por decir un plano me gusta porque no cabe duda que alguna virtud tenía que tener este extraño director que tenía cierto gusto a veces para la composición, es cuando ya al final entran los salvadores en la iglesia, hay un plano general de la iglesia en que se les ve a los dos chicos tumbados, dormidos, separados, entran en cuadro los salvadores con un candil, cierran la imagen y funde a negro. Ese plano es un plano que me parece bastante expresivo. ¿Y para ti, Juan? Pues a mí una escena que me parece muy espontánea y esa sí la encuentro yo muy normal de su tiempo y yo por lo menos la hemos vivido en los barrios y demás, es cuando ella, Franco va al cine con su vecina y todos los compañeros están como lobos allí a ver la gran risotada cuando le deja por el otro eso sí era muy de barrio y está muy reflejado tal cual. Esa cosa de los chicos en que tratan de ver cómo pueden hacer daño al carabigo. El mayor que va como presumiendo ahora veréis. Se queda sin chica. Se queda sin nada. Con bombachos. A mí también me gusta mucho la secuencia que ha dicho Antonio el comienzo con la Madonna creo que ahí a lo mejor inesperadamente o no inesperadamente es un poco lo que sucede que como Moïse que veía el material que tenía pues cuando la cosa no va más allá pues bueno pues está está muy correcto. No, yo me voy a quedar con la secuencia de la despedida de Lois Maswell de la señorina Ana de Vittorio de Sica porque creo que los dos actores están realmente muy bien ella da muy bien el personaje ese personaje quebrado que intenta ir más allá y que fracasa totalmente hay ese intento no se sabe muy bien si de Sica si declararse o no declararse y dar marcha atrás y yo creo que es una secuencia que está bien escrita está bien rodada y está bien interpretada por dos estupendos actores así que yo me quedo con ese aspecto de la película. También duda de si solidarizarse con ella e irse con ella se demuestra que es un pusilánime y un cobarde y él lo sabe evidentemente le hace falta eso para vivir y además porque me pasa como a James Bond me encantaría tener de secretaria a Luis Mascul o sea que además es que está muy atractiva en la película pero a mí yo me sigue gustando el plano del chico que le corta el pelo es una buena idea de guión y que sigue siendo hoy un plano muy bonito y que nos anticipa muchas cosas de Buñuel inconscientemente como tú dices pero yo creo que tenía que haber profundizado más no haberlo dejado ahí que probablemente ella le hubiera cortado un mechón de pelo a él o que en una circunstancia él le hubiera dicho no ya te ha crecido sino volver a jugar con la cama cuando está con la... claro algo creo que eso daba juego para haber seguido la línea es que Buwin no era nada sutil por lo que vemos ahora curiosamente tiene una película americana Wiesel Stop que tiene buena fama y otra que se llama no sé cuántos en Arabia porque en América claro porque en Estados Unidos se dejaron todas estas cosas y dijeron esta es la película que hay que hacer le dieron buenos técnicos y entonces creo que esas películas seguramente estarán más interesantes hoy día que estas que son más propias pero Wiesel Stop es una película de cine negro que tiene una fama de película serie B y La Garabia La Garabia es un intento de volar el canal de Suez en plena guerra y hay personajes dobles y tal seguramente porque en la mecánica americana estos hombres encajan mejor que dentro de Europa en que les dan mucha libertad pero no saben que trabajan para la metro y la metro la metro le contrató después del éxito de esta película pues a mí me encantaría que alguien con mucho talento como un escritor como Juan Marcé nos contara cuando vio en el parrio donde él vivía en el Carmelo donde estaba cuando vio mañana será tarde y que nos contara esa experiencia de Juan Marcé porque